Bueno, le vamos a contar un hecho que ocurrió el lunes y que dice relación con una situación de emergencia bien compleja. Luchando por su vida está un estudiante de 17 años que sufrió un atropello por un conductor que según los informes iba a exceso de velocidad y no habría respetado un semáforo en rojo. El incidente ocurrió la tarde del pasado lunes y tuvo lugar en la avenida 21 de mayo con calle Valenzuela en Lorenzo Arenas de Concepción. Bueno, contarles que personal policial constató en el lugar que el adolescente presentaba lesiones de carácter grave y posteriormente lo trasladaron al hospital regional para su respectiva atención. Mayor Milton Rosel, comisario de la segunda comisaría de Concepción, entregó detalles del procedimiento. Personal policial de esta unidad concurrió a calle 21 de mayo, intersección con calle Valenzuela. En este lugar el personal pudo constatar que había una persona atropellada con lesiones de carácter grave. Al lugar concurrió personal CIAT, quien realizó diligencias propias de su especialidad y del hecho se dio cuenta a la Fiscalía Local de Concepción. Actualmente el adolescente permanece en la unidad de tratamiento intensivo del Hospital Regional de Concepción con un diagnóstico grave reservado. Asimismo se informó que lo sometieron a varias intervenciones incluyendo la colocación de una placa de titanio en su zona craneal. Son las 20 horas con 56 minutos, nos vamos a la primera pausa aquí en Noticias Central.